Hola, ¿desde cuándo estás ahí? Vienes a la entrevista de preguntas extremadamente personales, ¿verdad? ¿Cuál es tu objetivo con esta entrevista? ¿Te gustaría hacerte un psicoanálisis con estas preguntas extremadamente personales? Ok, vale, pues toma asiento y relájate, porque creo que te va a hacer falta. Vale, vamos a empezar con una pregunta bastante básica, ¿qué es tu nombre? Obviamente es la primera pregunta siempre de nuestras entrevistas. ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu fecha de nacimiento? Ok, vale, perfecto. Eres viejo como yo. Qué guay. Justo yo los cumplo el 6 de septiembre, ¿tú? Bueno, ya me has dicho la fecha de nacimiento, ¿cierto? Perdón, es que es la hora de la siesta. Bueno, van a ser 12 preguntas con 12 niveles diferentes y vas a tener que responder a cada una de ellas de una manera sincera y sin muchos rodeos. Ok, vale, perfecto. El test también se va a acompañar de una serie de imágenes que me vas a tener que decir a qué te recuerdan. Vale, la primera pregunta es sencilla. Sí, sí. Si alguna vez has tenido sentimientos amorosos por alguien de tu familia y cuando me refiero a sentimientos amorosos, no me refiero a amor familiar, sino enamoramiento. ¿Cómo se llama tu prima? Vale, tienes una foto suya. Sale mal en esa, claro, sí. Pero le falta un brazo, ¿no? Ya. 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 Y una oreja también. Ah, tiene 3. Ah, pero las tiene todas en el lado izquierdo. Ya. Empezamos fuerte. Vale, perfecto. Bueno, vamos a pasar al siguiente nivel. La siguiente pregunta de aquí. Necesito que me describas con solo 6 palabras cómo ha sido tu vida desde que tienes uso de razón. Creo que esa palabra no existe. Vale. Creo que esa palabra no existe. De todas formas, déjame que lo chequee. Rand B. Pencilio, picacho, 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 picacho. Ay, refract Мне a gustar. Estad P anywhere. Mondial, lying a El plano dice mi mentero. T año. Visita. Ok, creo que preferí la tela fragmentada Vale, ok, vamos a pasar por la tercera pregunta Esta es bastante extraña, pero sí que analiza muy bien a las personas Y es que alimento es lo más raro que te has comido Alimento Una mosca ¿Cómo te pudiste comer una mosca? Sí No fue de forma accidental La cazaste con limón Ok Esto no es ninguna broma de Toñi Moreno, ¿no? No Vamos a poner la cuarta pregunta Ok ¿Qué regalo de Navidad pediste durante tu infancia que nunca se te dio y que a día de hoy sigues traumatizado por ello? Dudo que Papá Noel quisiese incluir ese tipo de juguetes para adultos en la carta de un niño Bueno, a día de hoy supongo que tú ya siete de treinta centímetros El Eurotunnel Vamos Aparte de la entrevista, pero como sabías tú de la existencia de... Una habitación llena Una habitación llena Tu madre Tu padre Ya Vamos a por la quinta Ok Y aquí Y aquí mi pregunta es Un poco más comprometida ¿En qué momento de tu vida tuviste un mayor deseo de comer macarrones con chorizo? Ok Ok Diríamos que entre los siete y los ocho recuerdas del mes No Es un dato bastante importante Sí, porque delimitan mucho la estructura del hemisferio norte de tu cerebro Bueno Suficiente Vamos a por la séptima pregunta Ok ¿Has estado alguna vez en pareja? Perdona, ¿cuántas veces? ¿Qué? ¿Cuántos años tienes? Pero no me salen las cuentas Poli amor Madre mía Tío Sí Hay que probar de todo Esto es la vida Ok Hasta las moscas Hay que probar Sí Puedes describirme cómo era la primera relación Si te acuerdas El hombre de la persona era Ah, no ¿Seguro? Haz memoria abierta Ya llevamos dos nombres tachados No te acuerdas Bueno, no pasa nada Esto de que dicen que los primeros amores no se olvidan es relativo Creo que es para la gente que tiene menos de 48 parejas en menos de 3 años Sí Bueno ¿Y algo reseñable de tus relaciones? No te estoy preguntando eso Estoy preguntándote si hay algo positivo que saques de cada una de ellas Ya Ya Bueno Vamos a por la séptima Ya ha pasado el ecuador de las preguntas Ok La séptima pregunta es ¿Qué consideras más importante en una relación? La pasión La pasión El dinero La espontaneidad El amor La capacidad De hacer planes Con tu pareja O que tu pareja sepa cocinar Bueno, sí. Eso no era una opción. Me gustaría hablar de la pasión, pero no hacen falta esos detalles. Y no, no hacen falta. Al menos no era esta pregunta. Sí, es un psicoanálisis, no es una libreta de experiencias sexuales. Sí, es simplemente un psicoanálisis, aunque te podría dar ya el resultado si quieres. Pero bueno, vamos a terminarlo por protocolo. Vamos a la juntada. Ok, te voy a enseñar una serie de imágenes y me tienes que decir a qué te recuerda cada una, ¿vale? Ok, esta sería la primera. Esta sería la segunda, que es lo primero que se te viene a la cabeza. Ok, vamos a pasar a la pregunta número 9. Ok, ¿qué es lo más extraño que has hecho por amor en tu vida? ¿Cómo que venir a esta entrevista que te obliga a tu pareja? Pues madre mía, cómo le doy el psicoanálisis. Entonces, yo te digo que te vuelves a quedar en la soltería. Te lo regalo por tu cumpleaños, sí. Bueno, esto es un psicoanálisis, pero a ti quizás te venga mejor un psiquiatra. Tenemos uno muy bueno aquí en la clínica y además de descuento, pues sí, tenemos. Aquí nos quedan las últimas tres preguntas, que son las peores. Así que... ¿Alguna vez has pensado en que huelen las nubes? Sí. Sí. Sí, yo también, siendo que huelen como azúcar, no sé por qué. Me sorprende bastante que coincidamos en esta respuesta. Ok, vamos a por la penúltima. Ok, vamos a por la penúltima pregunta, que es bastante, bastante complicada y es... ¿Qué parte de tu cuerpo es la que más tiempo pasa debajo del agua cuando te duchas? ¿Cómo que le quitas la alcachofa ahí? No parte visible, no una parte interna del cuerpo. Vale, esta respuesta me gusta más. Y vamos a por la última pregunta, que es la más importante de todas y la que va a decidir tu destino. ¿Estás suscrito en este canal de YouTube y en mi perfil de Instagram? ¿No? ¿Cómo? ¿Y qué haces de aquí? ¿Qué haces que no lo estás haciendo? Te voy a dar una segunda oportunidad. ¿Por qué? Te voy a dar una segunda oportunidad porque esta pregunta es clave. Te voy a dar tres segundos para que te suscribas a mi canal dándole simplemente suscribirme. Tres. Tres. Dos. Uno. Y ahora te voy a dar cinco segundos para que vayas a la cajita de descripción o al primer comentario fijado de este vídeo. Y des click sobre el enlace de Instagram para seguirme allí también. Bien. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Voy a repetir la pregunta. ¿Estás suscrito a mi canal de YouTube y me sigues en Instagram? Sí. OK, perfecto. Así me gusta. Y pues ya habríamos acabado el psicoanálisis. Y el resultado es que no estás bien. Necesitas una dosis de ASMR para dormir. Así que te receto cualquiera de mis otros vídeos del canal. Y si quieres potenciar ese efecto de sueño, simplemente dale me gusta a este vídeo y deja un comentario. Perfecto. Nos vemos en la próxima sesión. Chao.